Hola, buenas tardes. Ya sobre la campana de cierre en Europa, pues al final hemos tenido una sesión mixta. Aquí tenemos el CAC francés, pues que ni fun y fa, el DAX alemán cayendo moderadamente, es el que más baja, el Eurostox cayendo muy poquito, el IBEX al alza, todo muy confuso y todo muy poco determinado. Hemos empezado la sesión con nuestro miedo habitual a las elecciones en Estados Unidos, con esta racha negativa del Standard & Poor's que llevaba 7 sesiones seguidas bajando, lo cual no pasaba desde hacía muchos años y si hoy volviera a bajar sería la primera vez que pasa otra sesión más desde el año 2008. Pero a media mañana hemos tenido una cierta rebaja de la tensión, aunque al final todo ha vuelto donde estaba, la parte final de la sesión ha sido más miedo a las elecciones en Estados Unidos claramente y ha sido cuando un alto tribunal británico ha dicho que la decisión de pulsar el artículo 50 o de activar el artículo 50 para ya activar el Brexit le correspondía al Parlamento. Esto ha devuelto la esperanza temporalmente en que podría haber un Brexit blando en lugar de un Brexit duro. La libra, como vemos aquí, ha subido mucho con esa hipótesis del Brexit blando, pero al final de la sesión, como podemos ver en este gráfico de 5 minutos del DAX, se ha vuelto a imponer el miedo a Trump, el miedo a las elecciones americanas y se han volatrizado las ganancias y mucho me temo. Mañana, dato de empleo, martes, elecciones, que esto, hasta que no pasen las elecciones mínimo, va a seguir así. Gracias y hasta luego.